Para descomponer un número nos preguntamos, a ver, ¿ese número se podrá dividir de forma exacta entre este 2? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, porque termina en cifra par. No olvides que siempre que termina en cifra par 0, 2, 4, 6 u 8, se puede dividir entre 2, así que sí. Lo divides entre 2 y queda 371. Ahora, esto ya no se puede entre 2 porque ya no termina en cifra par. Ahora, para saber si se puede entre 3, sumas las cifras. 3 más 7 más 1 es 11, pero 11 no se puede entre 3, así que este número tampoco. Esa es la regla con el 3. Tampoco entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Pero si lo divides entre 7, sí va a salir exacto, ¿verdad? Entre 7 queda 53. Ahora, 53 es un número primo como los que están abajo. Es decir, solo se le puede dividir exactamente entre sí mismo. Entre 53 queda 1. Como ya quedó 1, ahí termina. Y ahora los que quedaron por este lado, copiamos por acá. Así, separados con multiplicación. Listo. Esta sería su descomposición. No olvides que acá se coloca una sola vez cada número, en caso se repitan. Y en el exponente, la cantidad de veces que aparece. Por ejemplo, acá 2 aparece una sola vez, por eso exponente 1. 7 también y 53 también. Pero como es exponente 1, se sobreentiende que está. Así que esta sería su descomposición. Y estos tres números, sus factores primos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!